Bueno pues si señores, nos encontramos en el lago Cerrillo y aquí estamos comenzando esta gran callaquera familiar, hoy estamos a 14 de, mejor dicho 16 de noviembre del 2014, domingo, y estamos empezando esta callaquera de aquí en el lago Cerrillo con la gente de Aquasport, tenemos gente de Aquasport, callaqueros del centro, callaqueros del este, callaqueros 100x35, callaqueros de Ayunque, no se si están por ahí, este, están, quien más, este, Callaquera Errante está en una, en un camping, este, de todos los lugares, y aquí estamos comenzando esta gran callaquera, hoy domingo 16 de noviembre del 2014, aquí en el lago Cerrillo, aquí están todos los muchachos, los pescadores y pescadoras, ya pescando y ahí tienen la muchacha ya mostrando sus respectivos cuayacos o callaqueros, pues calla es cuayacos, muy bien, excelente, y aquí grabando para YouTube, aquí están todos los muchachos disfrutando de esta gran callaquera, miren ese lago, que preciosidad señores, un día claro, las condiciones perfectas, el agua plana, como debe de estar para disfrutar esta gran callaquera hacia la cascada del río, estamos en el pueblo de Ponce, y aquí están todos los muchachos disfrutando de esta gran actividad, faltan personas por llegar, así que nos vemos ahorita. Bueno, pues señores, buenos días, aquí estamos en el gran lago Cerrillo, en Ponce, Puerto Rico, y estamos aquí disfrutando de esta gran callaquera familia, están todos los muchachos montando sus respectivos cuayacos, ahí tenemos la zona donde vamos a salir, un área recreativa localizada en el lago Cerrillo, administrado por el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, y ahí están los muchachos ya en sus respectivos cuayacos, y ahora tenemos más gente ahí al fondo, los de allá, que están disfrutando de las aguas de este lago, el lago Cerrillo, en Ponce, Puerto Rico. Así que muy buenos días, comenzamos esta gran callaquera familia, hacia la cascada de León. Bueno, pues sí, señores, estamos saliendo aquí ahora del muelle, y nos disponimos a ir a la represa del lago Cerrillo, aquí estamos, muy buenos días, hoy es domingo 16 de noviembre del 2014, y estamos en esta gran callaquera familiar en el lago Cerrillo, ahí están los muchachos disfrutando de esta gran callaquera familiar, ahí tenemos los muchachos, ahí están ahí tengo al papá de los pollitos, el guía, que está empezando el recorrido hacia la represa, ahí lo tenemos, ahí estamos Capi, buenos días, vamos con el favor de Dios para la represa, y aquí estamos señores, comenzando esta gran callaquera familiar, un buen día todos, estamos aquí en el lago Cerrillo, vamos a comer este callaquera familiar hacia, vamos a ir un momentito a la represa, vamos a explorar el lago, y luego que vayamos a la represa, vamos a virar otra vez, y vamos hacia la cascada de León, que es en esta dirección que ustedes ven ahí, nos encontramos ahora mismo en el área del lago Cerrillo, y vamos a comenzar esta gran callaquera, así que muy buenos días a todos, bienvenido a esta gran callaquera familiar aquí en el lago Cerrillo, en Ponce, Puerto Rico, un día espectacular, y hay tantos muchachos disfrutando de esta gran callaquera familiar, ahí lo tengo hacia entonces, asilada de bueyes de los muchachos montándose en sus respectivos kayaks, y aquí vamos y seguimos entonces este gran evento acuático, bueno pues sí señores, nos encontramos aquí en el lago Cerrillo, vamos en camino hacia la represa, mejor dicho represa, y tanto los muchachos disfrutando de esta gran remada, ahí están todos los muchachos, estoy grabando a todos los que puedo, ahí tengo el otro grupo, y nos dirigimos hacia la represa del lago Cerrillo, aquí en Ponce, Puerto Rico, y están todos los muchachos haciendo su remada espectacular, y estamos aquí señores, en el medio del trayecto, estamos en la pista de Dragon Boat, estoy en el mismo medio de la pista de Dragon Boat, aquí en el lago Cerrillo, exactamente en el mismo medio de la pista, de Dragon Boat. Bueno pues sí señores, muy buenos días, estamos aquí en el lago Cerrillo, este es el lago Cerrillo de Ponce, y estamos aquí disfrutando de esta gran callaquera familiar, el lago Cerrillo, aquí se practica lo que se conoce como el Dragon Boat, y vamos en dirección hacia la represa de este lago, así que seguimos por aquí este gran trayecto. Están los muchachos disfrutando, muy bien. Bueno pues sí señores, nos encontramos en la represa, hasta aquí estamos en la represa, del lago Cerrillo, que vamos a cruzar el lago completo, hasta la represa, y aquí estamos, y están las compuertas de la represa, para que ustedes la puedan ver. Aquí tenemos las compuertas de la represa, además están cerradas lógicamente, el lago todavía le falta para llenarse hasta su nivel, le falta todavía, ha bajado bastante, y estamos aquí, en la represa del lago Cerrillo. Un día espectacular, el hueso está nítido, miren que preciosidad, tenemos allá los pescadores pescando allá, que están pescando en la llora, y aquí nos encontramos en el área de la represa, ahí está la carretera allá arriba, ahí están los pájaros volando, y estamos aquí disfrutando de esta gran trayecta familiar, a este compañero que viene por ahí en el kayak, llegando también aquí a la represa. Y seguimos aquí señores, en el lago Cerrillo, en el lago Cerrillo, en Ponce, y ahora mismo nos encontramos en el área de la represa, ver la represa ahí, que la ven ahí, tenemos la montaña, la cortadura, y ahí tienen la represa, que la tienen ahí, ¿ven? al fondo, y ahí tenemos entonces las compuertas de la represa, y tenemos al compañero que haya quedado aquí, llegando a la represa, y seguimos en este gran, en esta gran que haya quedado familiar, aquí, en el lago de los Cerrillo, o Cerrillo, o Cerrillo, Cerrillo, y ahí están las muchachas llegando a la represa, la muchachos y el hombre ahí, llegando a la gran represa de esta gran calle, en el lago de Cerrillo, aquí seguimos señores, para disfrutar esta gran calle aquí, nos vemos ahorita señores, bueno pues sí señora, ahí tenemos la rampa de la represa, y estamos llegando aquí, una pena, está sucia, ave maría, ¿por qué no la limpian? Bueno aquí estamos, y vemos una rampa ahí, que es como un riego ahí, pero está lleno de basura, eso ahí, qué pena, qué pena, bueno señores, sentimos en la represa, y estamos llegando aquí, estamos ahora en la rampa de la represa, estoy llegando a la rampa, vamos a ver si no se puede bajar ahí, lo dudo, está lleno de basura, carajo, así que a limpiarlo, ave maría, qué pena, bueno, seguimos aquí señores, que hay los muchachos disfrutando, qué pena la rampa, no puedo creerlo, que esté lleno de tierra eso ahí, ay padre, pero, vamos a ver, qué pasa cuando nos acerquemos ahora, aquí está la represa señores, aquí estamos, vamos a ver qué tenemos aquí, bueno pues sí señores, aquí estamos en esta gran calle, aquí a la fami del Iali, aquí tenemos al gran Jeffrey, Jeffrey Colón Sayas, ya hay que cambiar los apellidos, ay padre, y ahí tenemos los muchachos, ahí está el hombre con la música por dentro, y aquí tenemos al gran papá de los ugollitos, estoy grabando, mete mano, bueno pues sí señor, ahí está el hombre, el papá de los ugollitos, ajá, ajá, estoy grabando, siguen, está bien, hacemos las pilas ahí para seguirlo, vamos, seguimos aquí, seguimos aquí en esta gran calle acá, ahí están los muchachos bajando, vamos ahora en dirección hacia la Cascada de León, vamos cruzando el lago nuevamente a través de regreso, están todos los muchachos ahí, seguimos aquí señores, están aquí en aquella familia, los muchachos disfrutando ahí, aquí estamos, ¿dónde? bueno pues sí señor, aquí tenemos a los muchachos, y tenemos un pequeño percance, que tenemos un kayak que tiene una rajadura, están los muchachos, el gran, el papá de los ugollitos tratando de restaurar el kayak, ahí están tratando de sacar el agua, ¿y una goma vacía? básicamente una goma vacía, a ver si llegamos al muelle con el hombre, para que podamos seguir las gayaqueadas, y aquí estamos señores, en este lago Cerrillo, ahí están los muchachos, eso de retiro con plástico y que volveremos a poner el plástico con piole tireno, y los muchachos ahí, aquí están todos los muchachos esperando ahí, están todos los muchachos en la espera, estamos esperando a ver a que se vacie el kayak, el kayak, y estamos aquí señores, aquí tenemos un kayak un break, ya que uno de los callaqueros, pues el kayak está haciendo agua, pues tiene una pequeña grieta en el hall, lo estamos ayudando ahí para que pueda reparar el kayak, son cosas que ocurren en el Mambo Cayaterístico, está la pareja allí, disfrutando del Mambo Cayaterístico, y los muchachos tratando de recuperarse del... ajá, sigo, seguro, ok, bueno señores, díganme, bueno pues sí señores, nos encontramos en el área de la cuascada, y aquí está el papá de los huollitos, llegando aquí al área de la cascada familiar, en el lago de los Cerrillos, en Ponce, Puerto Rico, y aquí están todos los muchachos de Acuascol, Callaqueros del Este, Callaqueros del Centro, Callaqueros del Yunque, Callaqueros de... ¿dónde más? del norte, sur del este oeste, Callaqueros del Este también, Callaqueros del Oeste, tenemos Callaqueros del Ante que está de camping, tenemos Acuascol, Calla Puerto Rico, y este es el Mambo Cayaterístico, y aquí estamos señores, los muchachos disfrutando de esta gran cuada de Calla Daca familiar, aquí en el lago Suerrillo, ¿no? ¿no es decir eso? Cerrillo, en Ponce, Puerto Rico, ¿o es kayak o es guayac? ¿qué ustedes dirían? ¿cayaque? ¿en serio? y aquí están todos los muchachos, y ahí tenemos el papá de los huollitos, aquí están los muchachos tirándose la foto ahí, buenos días, estamos aquí en el lago Cerrillo, y estamos en el área del río, donde alimenta el lago de Cerrillo, están los guayacos amarrados, y ahora nos dirigimos hacia la cuascada, mejor dicho cascada, hay que tener cuidado aquí caminando, porque ya ustedes saben que hay piedras aquí en todos lados, el agua está fría, super fría, así que tened cuidado aquí cuando uno camina, y seguimos aquí señores caminando, por el río, esto es como ir por un mes, ¿verdad? y seguimos aquí señores, a buscar el agua para llevarme agua para allá para las estadas, ahí está el gran agua, el papá de los huollitos, ¡Vamos allá! 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 Yo me metí ahí muchacho, y eso es, ni las estrellas, pero yo tengo el dolor en los huesos. Esta es vida, es pura vida, pero eso es así. Señores, aquí estamos en la cacada, nos hemos tirado al agua aquí, y... ¿Tú no te tiraste? No, pero... ¡Está fría! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pues es que! Como tengo el cacero, lo puedo tirarlo, ¡No, no, no! ¡Vamos allá! Mira, empieza a toser... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Saludos, estamos aquí en la cacada del león, disfrutando los callaqueros, como lo sienta, lo que vamos a hacer. Está fría. Bueno, señores, el agua está fría con cojones. ¡Pero bueno, bueno! Pero... hay que tener... hay que tener babillas, señores, para meterte en este... ¡Está fría! 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 Miren esto. ¿Cómo pasa? joddy, mi amor. Chacho. Yo no pensé que este agua estuviera tan fría. Con las colas. Con las gafas. Se encuentra la brisa. ¿Qué pasa? ¡Ender! ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡Está donde se lo toco! ¡No, no, no! ¡Esto está fuera de mí! Hay que tirarse, hay que tirarse ¡Me muere el pecho! ¡Me muere el pecho! ¡Está fría! ¡Está fría! ¡Está fría! ¡Ender! ¡Ender! ¡Ahí, ahí! La atrapa si yo te tiré para ahí, ¡no atrapa! ¡Ayy, ¡verdad! ¡Para, te las amas para ir así! ¡No tapa! ¡Se está ahí, todo ahí, todo ahí! ¡Gracias! ¡Esto se mete a paso, ¡eh! ¡Saca la mano! ¡Se está! ¡Se está acá! ¡No, no hay miedo! ¡Esto se mete a paso! Aquí estamos en la cascada y aquí estamos en la cascada del largo de los cerrillos y aquí estamos en el largo de los cerrillos, la muchacha se metió aquí en la cascada, convocando a todo lo que da en el mambo. Ahí están los muchachos, bajando de las piedras, vienen por ahí, ya están por ahí, aquí estamos en el mambo, grabando aquí a todos los que da, seguimos aquí en este gran pasadilla, son ahora mismo las 1.37 de la tarde, estamos en el río, están los muchachos ahí disfrutando, ya están los muchachos en esta gran cubayaqueda familiar, aquí en el lago Cerrillo, en Ponce, y seguimos ahí, y los muchachos bajando, que vienen por ahí, le digo que no hay cascada, mira las cervezas ahí, está heavy, ya has bebido todo eso? es a rayos, ya están los muchachos disfrutando, pura vida, pura vida, eso es así, no es chiste, eso es así muchachos? es que aquí, es que hay que salir de Puerto Rico para no ver. Exacto, Puerto Rico tiene eso pero la gente no lo ve. bueno pues si se llevamos aquí en el río y estamos aquí disfrutando de esta granja ya que la familia son ahora mismo las 2 y 22 y ahora vamos a hacer el viaje de regreso hacia el muelle vamos para el muelle allá en el lago cerrillo bueno estamos en el lago cerrillo y vamos otra vez hacia la rampa a una vuelta por ahí y tanto los muchachos preparándose recogiendo para dejar el río ya quiero recoger la basura y dejar el área limpia todas las latas que usamos están recogidas y estamos nos preparando ahora para el mambo que ya terísticos y está la mucha se comienza de las papitas los prexels muy bien por todo se nos cae no te me caiga bueno pues sí señores estamos aquí en esta gran callaquera familiar y ahí tenemos el papá de los jodeguitos ahí está el hombre entregado a la marca no me dicen el papá de los jodeguitos es remolcador vete muy bien muy bien perfecto ahí está el hombre y ya hecho mami era que yo tenía el callaquera estaba así bueno sí señores pues ahora nos disponemos a salir bueno sí señores estamos haciendo la salida aquí los muchachos ahí disfrutando nos vemos muchachos que la pasen bien saluden ahí y aquí estamos en el mambo acá y aterístico y aquí están los muchachos ahora en el viaje de regreso hacia el lago de cerrillo vamos a caer un ratito por ahí antes de entrar a la rampa aquí en esta gran callaquera familiar hoy este 16 de noviembre del 2014 son ahora mismo las 2 y 32 de la tarde estamos haciendo el viaje de regreso para el área donde comenzamos a la remada y aquí están los muchachos saliendo ahora y tenemos el papá de los pollitos tenemos a todos los muchachos ahí con nosotros y aquí estamos haciendo el viaje de regreso grabando esta área que esto es monumental esto es precioso señores esto es increíble aquí en el mambo acá ya terífico y aquí están haciendo el viaje de regreso estamos ahora mismo en el lago cerrillo vamos a hacer el viaje de regreso y hemos disfrutado el mambo ha pasado un día familiar de gran altura aquí con el papá de los pollitos el organizador de esta gran actividad aquí en el río del lago cerrillo y si ahora vamos nos dirigimos hacia el lago cerrillo señores bueno señores estamos aquí haciendo el viaje de regreso están los muchachos remando vamos otra vez hacia el lago cerrillo de regreso y tenemos el área del puente aquí estamos en el mambo acá y aterístico seguimos aquí el trayecto remando hacia la rampa ahora puedo ahora que es bueno ahora que es bueno ahora que es bueno por el viento bueno señores tenemos el pericano lo más tranquilito ahí está quietecito en el agua así se puede acercar a él y está el pericano tratando ahí está volando bueno señores seguimos aquí grabando en el lago cerrillo ahí están los muchachos y seguimos aquí en el lago cerrillo en el ponte están los muchachos en el mambo acá y aterístico y seguimos aquí señores estamos castigando a la rampa ahí está los muchachos remando ahí están los muchachos y disfrutando esta gran cajaqueada familiar y estamos en la conclusión del evento ya mismo aquí estamos llegando a la rampa y están los muchachos disfrutando de la tarde aquí en el lago allí la gente está sacando los cuayacos y aquí seguimos señores hay otra gente allá y estamos aquí llegando a la rampa ahora son ahora mismo las 2 y 59 son las 3 de la tarde estamos aquí en el lago de cerrillo concluyendo esta gran cajaqueada familiar ahí están los muchachos disfrutando a todo lo que dan y aquí los muchachos disfrutando a todos los muchachos disfrutando a todos los muchachos aquí señores a la bomba ahorita en la rampa Bueno, pues sí señores, aquí estamos en el cierre de esta gran calle que queda familiar, aquí en el lago Cerrillo. Ahí tenemos al papá de los pollitos Ángel Jiménez. Bueno Ángel, ¿cómo fue eso? Me imagino, ¿tienes hambre? Estoy parando a uno para que nos hable aquí, estoy cansado. ¡Papo! ¡Charlatán! Bueno, pues sí señores, aquí estamos y el Ángel saliendo de esta gran calle que queda familiar, están todos los muchachos recogiendo los cuayacs o kayacs, y ahí están todos los muchachos disfrutando y sacando los cuayacs allá abajo. Señores, hoy 16 de noviembre del 2014, hemos concluido esta gran calle que queda familiar aquí en el lago Cerrillo, y ahí está el del departamento de recursos natural, el oficial que nos ayudó hoy para que esta actividad fuera todo un éxito. Así que le damos ahí la gracia a los muchachos de Recursos Naturales, que son los que nos dieron el apoyo aquí para esta gran calle que queda familiar. Aquí están los muchachos allá concluyendo esta gran calle, sacando los cuayacs, todo salió bien, no hubo ningún percance, y aquí estamos en este Mambo Cayaterístico. Bueno, pues sí señores, aquí estamos en el Mambo Cayaquero, aquí estamos concluyendo esta actividad, están los muchachos sacando los cuayacs, ya concluyendo esta actividad, participaron Cayaqueros del Este, Cayaqueros del Oeste, Cayaqueros 100x35, Cayaqueros del Yunque, Cayaqueros del Centro, y otros grupos callaqueros en esta gran actividad. Así que será hasta la próxima, reportando para YouTube, su servidor, Edgar Reyes, El Capi. ¡Gracias!